Tras 14 años de incansable espera, hoy por fin vieron cumplido el anhelado sueño de la casa propia. 54 familias de la localidad de Quintay en Casa Blanca recibieron las llaves de sus nuevas viviendas de manos del alcalde Rodrigo Martínez. Hoy día se culmina un gran trabajo durante largos 14 años, pero esto no hubiese sido posible si no hubiese sido con la ayuda del alcalde Rodrigo Martínez Roca, que fue el gestor principal que nosotros hoy día obtengamos la llave en nuestra casa. En este momento es una alegría que siento yo especial porque también la necesitaba, así como mucho, yo también necesitaba mucho esta habitación. Muy, muy contento, una alegría muy grande después de tanto tiempo de espera y verdad que es emocionante. Era un proyecto que venía ya de más de 14 años, que se habían entregado dos, tres, cuatro subsidios, se habían puesto primeras piedras y ya la gente no creía. Fuimos capaces a través de gestión de poder hacerlo. Cada vivienda consta de 50 metros cuadrados, construidos con tres dormitorios, living, comedor, baño y cocina. Aún quedan 11 familias que esperan cumplir esta meta y para ello continuarán sumando esfuerzos. Es una tarea pendiente, pero estamos trabajando en conjunto con la Municipalidad de Casablanca, con el Departamento Social de Don Danilo Castillo. Estamos trabajando y se piensa más, este otro año, los primeros meses postular al subsidio y ojalá nos salga y para que todos podamos tener nuestra casa propia. 54 familias que demuestran que con tesón y esfuerzo se pueden cumplir los sueños. 55 familias que demuestran que con tesón y esfuerzo se pueden cumplir los sueños.